Estamos muy contentos, muy emocionados, acá con Mariano Álvarez en la Cámara Comercial que gentilmente nos ofrece sus instalaciones para presentar el libro El Milagro de la Juanita, que bueno, ya después van a escuchar que es la historia de la cooperativa que fundó Toti Flores junto a otros representantes. Es una historia que la escribí en el libro de lo que hicieron un grupo de desocupados allí en un barrio pobre de La Matanza, que frente a todos los pronósticos después de un tiempo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, después de un tiempo de haber rechazado los planes sociales y haber dicho a nosotros no nos van a convencer, vamos a trabajar, hoy podemos verificar gran cantidad de proyectos que han dado trabajo y oportunidad de capacitación a mucha gente del barrio. Entonces, El Milagro de la Juanita es una historia concreta de superación, de trabajo barrial y también es un mensaje para todos los argentinos de que es posible empezar a derrotar la pobreza estructural si le decimos no al clientelismo político y si le decimos sí a la integración social con los distintos, pero que de alguna manera coincidimos en que trabajando juntos es posible realizar proyectos que le den trabajo e incorporación al mercado laboral a quienes están excluidos de ese mercado. Así que es una historia liderada por el dirigente social Héctor Totiflores, hoy diputado nacional, pero que, bueno, esperanza, insisto, a todos quienes van a conocer la cooperativa La Juanita y quienes no tienen esa oportunidad tienen la posibilidad entonces de leer el libro y de alguna manera saber y de alguna manera empaparse de lo que allí pasó. ¿Ese milagro empezó en 2001? Sí, en realidad la cooperativa existió, se empezó a formar un poco antes, pero en el 2001 en lo peor de la crisis es donde se toman las decisiones más trascendentales, que fue la de rechazar los planes sociales, no porque el Estado no tenga obligación de ayudar a los sectores vulnerables, sino que se rechaza fundamentalmente al clientelismo político, no a la ayuda del Estado a cambio de tener que ir a una marcha. A esto le dijeron que no los juanitos. Ahora, fue una decisión difícil porque eran personas que estaban por debajo de la línea de pobreza y que si bien habían laburado toda su vida, en esa gran crisis no tenían oportunidad de trabajo. Ahora, prefirieron decirle que no al clientelismo político y eso que parecía un gran problema, una decisión arriesgada, terminó siendo una gran oportunidad que se plasmó en proyectos que les permitió hacer una panadería con el pan dulce Maru Botana, capacitación de oficios digitales con el potreo digital, ayudados a partir del involucramiento de Juan Campanella, un jardín de infantes que funciona en la cooperativa La Juanita, que le da educación gratuita a 100 chicos del barrio, un call center en asociación con el Banco Santander Río, que le da trabajo a 60 cooperativistas del barrio de La Juanita. Es decir, una cantidad de oportunidades que bien aprovechadas empezaron a cambiar la vida a los juanitos, la vida a los vecinos de ese barrio y también a poner de pie un barrio marginal que en el 2001 era uno de esos barrios perdidos de La Matanza y hoy comienza, gracias a lo que hicieron estos cooperativistas a dar señales de ser un barrio de clase media baja y porque no en poco tiempo con esta dinámica esperanzadora convertirlo en un barrio de clase media.